Sara Serena estrena Skyline, su álbum debut y Pop News nos ha querido quedar de brazos cruzados. Aquí viene el Revue Express de Skyline. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Muy buenas Pop News, no se podía quedar sin hablar del álbum debut de Sara Serena Skyline, que por fin ha sido lanzado al mercado después de casi dos años que debutará con el primer single Asylum, una canción con una producción hiper internacional y con gran apoyo en la radioformula. Esa canción le abrió las puertas a trabajar con productores muy importantes a nivel mundial en Los Ángeles y lanzar este primer álbum debut, titulado Skyline, con 13 temas que la verdad no tienen desperdicio. Aquí vengo a haceros una auténtica recomendación. Me ha encantado el álbum, vamos a empezar por ahí. Pero vamos a las características técnicas como buen Revue Express en el que estamos. Considero que Sara Serena tiene un tono de voz muy particular, muy reconocible y que desde luego pocos tonos vocales así yo conozco en la música española. Pocos artistas se arriesgan por un producto internacional. Últimamente, gracias a Dios, se apuesta más aquí en España. Pero la verdad que pocos artistas se toman estos riesgos porque saben que en la radioformula española no funcionan tan bien como otros estilos, otros géneros musicales que sí funcionan de lleno en la radioformula española. Creo que eso suma puntos en un artista en el momento en el que se arriesga con un producto que sabe que en España quizás no es tan valorado como si lo es fuera. Pues creo que suma bastantes puntos. Porque yo creo que primero hay que centrarse en lo que es ser profeta en tu tierra, como se dice. Y creo que Sara Serena ha ido a lo grande, ha ido a lo grande, a producciones importantes, producciones que desde luego suenan espectaculares para ser un álbum debut de un artista que está empezando. Y yo creo que todo en colación al álbum es espectacular. O sea, yo me he quedado fascinado porque es que vocalmente creo que tiene un registro muy amplio para un artista que está empezando y que está con su primer trabajo discográfico. Es un, como digo, ese tono particular tan dulce, pero después tan potente según qué graves y qué agudos hace a lo largo del disco, ese falsete que a mí la verdad me enamora. Creo que la voz es impecable de Sara Serena, la he visto en directo y puedo corroborar que canta igual que en el disco y que canta muy, 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 muy bien. Dejando a un lado el talento vocal, que ya lo demostró como concursante en el reality y la voz aquí en España, pues vamos a esa producción internacional que sí ha sido en un álbum hecho prácticamente en Los Ángeles, una producción muy internacional. Pero bueno, sí es verdad que se nota en según qué temas que la producción baja un poquito el listón si nos salimos de los singles, ¿no? Conocemos varios singles, Asylum, Chasing Dragons, Duele Decir Adiós, pero el resto de canciones pues quizás sí se nota que baja un pelín el listón y el sonido no está tan trabajado, por así decirlo, de los temas. Pero aún así creo que está muy trabajada la producción para ser un álbum de un artista que acaba, que está empezando prácticamente y que quizás no tenga los apoyos que en un futuro puede que tenga, desde luego aquí en Pop News tiene el apoyo completo porque este tipo de producciones no se hacen mucho en España y yo, somos en Pop News por apostar por los productos diferentes y yo creo que Sara Serena lo tiene. Además es una artista muy completa porque la parte visual también la cuidamos, bastante, siempre muy coreografiada, con un concepto claro que transmitir en cada videoclip, en cada puesta en escena y la verdad que yo eso lo valoro mucho, ¿no? Siempre hay que tener un mensaje que decir. Quizás las letras del álbum, pues bueno, son un Pop muy tradicional, no unas letras muy Pop tradicionales en algunos momentos adolescentes, pero bueno, creo que tampoco necesita ser una artista que impacte de repente con un mensaje así hiper social que nos haga llevarnos las manos a la cabeza y decir, Dios mío, vamos a rebelarnos. No, no es necesario. Y por eso yo creo que este álbum es redondo, un disco Pop 100% perfecto. No hay ningún pero, salvo que algunas canciones quizás escuchas una, escuchas otra y te suenan similares, ¿no? Es como, ¿estoy escuchando la misma canción o hemos cambiado? No pasan todas las canciones porque hay muchas que se diferencian, como por ejemplo, vamos a ir a mi Hollywood Trinity ya, que son Asylum. Yo creo que los singles que ha elegido del disco son sin duda muy acertados y Asylum lo demuestra un tema que para mí es el favorito del álbum y que tenía que ser el primer single sí o sí porque es una gran carta de presentación para Sara Serena. Después, otro de los temas que me encantan es In Love With Shadows. Es una balada más acústica que me ha gustado mucho. El fascete que tiene esa canción, el sentimiento que le pone, sobre todo la interpretación que ella hace, creo que hace que la canción brille por sí sola y te ponga los pelos como escarpias, ¿no? Otra de las canciones que resalto en mi Hollywood Trinity, la tercera posición la tengo un poco dividida porque me encanta el single en español Duele Decir Adiós, que es la única canción en español que se incluye en el álbum. Y la canción I Like It Like That, que tiene unos ritmos así como medio tropicales, medio latinos, que la verdad me han gustado mucho porque me suele gustar mucho ese tipo de producciones, ¿no? Yo creo que es muy juguetona y muestra picardía en el álbum porque Asylum muestra ahí potencia, In Love With Shadows muestra sentimientos, pero falta esa parte pícara que la pone yo creo, I Like It Like That, ay Dios mío, que es que me dio con el título. Pero Duele Decir Adiós también me tiene fascinado, así que yo recomiendo esas cuatro canciones del álbum. No dudéis en escuchar el álbum ni ir ahora mismo a Spotify y escuchar Skyline, de Sara Serena, que es espectacular. Le he decidido dar una nota de 80 sobre 100, sin ninguna duda se ha marcado un disco estupendo, como pocos en España. Fíjate que me atrevo a decir que podría ser el álbum debut de una artista española más trabajado de la historia española, vamos, prácticamente porque esa producción desde luego no se la han permitido otros artistas, y se nota, se nota, se nota la calidad. Muchas gracias a Sara Serena por este disco, vamos a estar muy atentos de ti aquí en Pop News porque eres una artista muy completa, prometes, y desde luego nada más que tenemos que darte la enhorabuena por este primer trabajo de estudio Skyline y esperamos que sean muchísimos más los que vengan. Y a vosotros, cretinas, ya sabéis que para estar informados y ver reviews, recomendaciones, descubrir nueva música con nosotros, tienes que estar suscrito a Pop News, el canal de las estrellas, porque solo nos fijamos en estrellas, y tú también eres una de ellas, cretina, así que suscríbete ahora mismo para ser una estrella más de Pop News. Nos vemos en la próxima transmisión. We're sorry, we're sorry, shit is not in service.